Miren, dentro de este hermoso reto de plantas moradas, participan todo tipo de plantas, siempre y cuando el follaje y la floración sean en colores morados. Esta es una de mis orquídeas, la cual ya la había presentado en un vídeo anterior cuando empezaba a despertar, ya hace varios meses de ello y aún se encuentra completamente florecida, ya inclusive aquí empieza a perder ya algunas de sus flores. Vean, esta es una flor que ya va a terminar, algo sucedió, estos botones ya no los abrió, ya por lo que veo ya no los abrirá, quizás el proceso ya de su evolución terminó. Vean, ella es de dos varas y las dos varas florales aventaron varias otras varitas, aquí esta es una y esta es la otra. Recuerdan también a esta orquídea, ella floreció más de seis meses, casi siete meses en flor, vean, ya terminó su floración, dentro de los colores morados es esta también. Quiero mostrarles que duró floreciendo más de medio año y ahora sí ya en este momento las flores ya están completamente abiertas, ya se están secando y es lo que tengo para mostrarles en cuestión de orquídeas en tonos morados, lo que se encuentra ahorita en flor. Esta orquídea también ya la conocen ustedes, duró más de medio año en flor, en cuestión de tonos morados. Vean, es lila con la garganta morada, esta flor, aquí está. Y pues así se los dejo hasta que solas caen, por ende, de la naturaleza. Como parte de mis plantas moradas, les sigo presentando, ya les presenté una orquídea morada, en color morado, ahora les presento esta nueva orquídea, que es una más de las que tengo de mi pequeña colección, es una palenopsis, la recibí hace poco, hace poco la recibí de regalo, me la trajeron del Distrito Federal de la Ciudad de México, mi amiga, mi amiga de la infancia, que es casi como una hermana. Teníamos más de 40 años sin vernos, hace poco nos volvimos a encontrar y desde ahí para acá, pues ya hemos tenido comunicación. Me trajo esta hermosa orquídea, palenopsis, con varias varas florales. Observen qué hermosos colores, qué hermoso color tiene morado, alilado, casi es toda de un solo color. La garganta tiene un pequeño destello en color beige, aún tiene varios botones, los cuales tardará un poco en abrir. Por acá tiene otro. Este, que para mañana ya seguramente estará abierto. Aquí les presento, es una orquídea bellísima. Otra de las plantas con tonos morados y lilas, de un color fuerte. Esta es una orquídea que recibí de regalo, ya tiene conmigo un año. En febrero hizo un año y este fue un obsequio de mi hija, que me regaló por mi cumpleaños. Esta es una especie de orquídea enanita, es de la misma variedad de las palenopsis, y así como la ven de chiquita, da bastantes varas florales. Aquí tiene dos, vean, una, dos, y aquí viene otra varita floral. Es otra de las orquídeas de mis plantas que tengo en color morado. Les presento una nueva suculenta, es un calanchoe, este lo recibí hace poco de obsequio. Es muy hermoso, tiene también las flores moradas, entre morado y lila, y el follaje es color gris. Este follaje tiene mucha pruina, y no sé más de sus características, porque lo acabo de recibir de obsequio. Verán el nombre aquí en pantalla, y tampoco le he realizado el trasplante. Aquí se los presento, una hermosa suculenta, un calanchoe. Esta tradescantia es la segunda de las tradescantias que he tenido aquí en mi huerto. Me gusta mucho porque en vez de sus hojas, es de color morado, y el derecho es en color lila con verde y rayas blancas. Me han dicho que se llama cebrina, más lo investigaré, y si puedo le pongo aquí en pantalla el nombre, para que lo vean. Es bellísima esta tradescantia. Esta planta también ya la conocen ustedes, esta es la planta de mi niñez. A esta planta le he hecho varios videos, y no podría dejar de hacerlo ahora, porque es el centro de esta planta, de los aretes, tiene el color morado. Es una planta de arete, se conoce también como fusias o valerinas. Aquí en mi país es planta de aretes. Les muestro también esta nueva planta, bueno, no es nueva, ya tiene conmigo dos años, ya hasta hijitos me ha dado, y también tiene tono morado, es una violeta. Ella tiene conmigo, como les digo, dos años, pero está entrando en su fase de reposo. Aquí pueden observar las flores secas, en los tonos morados, y dura mucho con sus flores, permanece mucho, y es de poco riego y de semisombra. Sigo mostrándoles que dentro de mis plantas, ahora suculentas, les muestro los pocos colores y las pocas variedades que tengo en colores morados. Esta es una Echeveria Superboom. Tiene conmigo poco, todavía no completa el año. La compré muy pequeña, muy pequeña. Ha desarrollado bastante, y espero poderla reproducir muy pronto. Aquí les presento mi Echeveria Superboom. Y de la misma gama de colores morados, ahora les presento. Este es un Graptopetalum Superboom, el cual adquirí hace poco tiempo, y se me hace muy bonito. Yo me confundí, yo pensé que esta era la Echeveria Superboom, y no, es un Graptopetalum Superboom. Se le cayó una hojita, aquí la puse, para ver si se puede reproducir. Aquí tuve un pequeño accidente, y pues parece ser que le va a brotar nuevas hojitas. Es la única variedad que tengo en tonos morados. Ahorita les voy a mostrar la última de mis suculentas, en color morado, y espero que sea de su agrado. Ya les presenté la Echeveria Superboom, y el Graptopetalum Superboom. La última de mis suculentas en tonos morados, aquí les presento, es también un Graptopetalum Superboom, que la tengo en pleno sol, a sol abierto. Y esta la puse ya, algunos de mis seguidores ya la conocen, porque la tengo en un arreglo que hice en maceta de madera. Era muy pequeña, ha desarrollado ya un poco, y como ustedes pueden observar, aquí está. No le puedo enfocar mucho, para que se vean, ya trae hijitos por acá abajo, pero no se alcanzan a ver. Esta sería la tercera de mis suculentas, en la gama de colores morados. Es un Graptopetalum Superboom. Y bueno, pues como estamos, estoy mostrando las plantas moradas que tengo, de varias, entre ellas, les presento también, esta travescantia, que es verde en el exterior, y en el embés, es color morado. Vean qué hermoso color tiene. Esta travescantia, es muy prolífera. No sé el nombre. La tengo aquí en esta jardinera, porque pensaba cubrir toda esta jardinera, con esta travescantia, pero ya cambié de opinión, quiero poner otro tipo de plantas también, y dejar esta aquí, que se llene todo este espacio. Me gustó mucho, porque vean qué hermosos colores tiene. Ha sobrevivido aquí, ya tiene conmigo dos años, y no la he movido, desde que me la regalaron, la puse aquí, ya no la he movido, era nada más una plantita, ya se reprodujo bastante. No sé el nombre, desconozco, porque no me he dado a la tarea, de investigar la procedencia, ni el nombre, pero si lo alcanzo a hacer, se los pongo en pantalla. Pues les muestro ahora, la siguiente travescantia, en color morado, este es un color púrpura. Tengo nada más, cuatro variedades de travescantias, tres de ellas tienen tonos morados. Este es un color morado, muy particular, parece morado púrpura. Vean qué bonitos colores tiene. Le andaba haciendo un poco de limpieza, y se rompió esta hojita, y la dejé, no la tiré para mostrárselas. Qué hermoso color tiene. Como ustedes pueden observar, el follaje es morado, y la flor es lila. Un color muy hermoso. Esta es la última de mis plantas, que les estoy mostrando. Tampoco sé cómo se llama, pero si investigo, como les acabo de decir, en pantalla les pondré el nombre científico. Desconozco, solo las identifico como travescantias. ¿A quién inició este reto? A mi amiga Noemí, de su canal, plantas son duras, te quiero verde. Ella inició este reto. Estoy por terminado el video de hoy, agradeciendo a mis dos amigas, a Vivir Verde con Ana, que me invitó para participar en este reto, y a mi tocaya Rosario de Suculentas Potosina. Así se llama el canal de cada una de ellas. Les agradezco mucho, gracias por haberme invitado, y pues aquí está, reto cumplido. Agradezco mucho que me acompañaron, durante todo el proyecto, y hasta el final de este video, donde les estuve mostrando, cada una de mis plantas, entre ellas suculentas, orquídeas, plantas de adorno, en color morado, en color púrpura, color lila, todos los tonos morados, que tuve en mi jardín, para mostrarles. Los espero en mis redes sociales, es muy, pero muy importante, que me sigan en Instagram. Por ahí les muestro fotos, y pequeños videos, que aquí en YouTube no he subido. También en la plataforma de Facebook, y también no se olviden, de compartir este video, si fue de su interés. Muchísimas gracias. Veremos en un nuevo video, muy pronto, si Dios así lo permite. Muchísimas gracias.